Cuento de Navidad, segunda parte. ¿Recuerdas que en la primera parte, a Ebenezer Scrooge lo fue a visitar el espíritu de las navidades pasadas? ¿Y que lo hizo sentir muy triste, porque le recordó a su hermana que quería mucho, y de cómo era feliz antes de tener tanto dinero y volverse gruñón y avaro? Bueno, esto es lo que ocurrió después. La segunda noche, Scrooge ya esperaba el segundo espíritu. Tenía mucha curiosidad de qué es lo que pasaría. Estaba a punto de quedarse dormido cuando vio una luz muy brillante que provenía del otro cuarto. Scrooge entró en él. Las paredes eran verdes y había miles de platillos de comida, y un gigante con una antorcha resplandeciente. Era el espíritu de las navidades presentes. Ambos se transportaron al centro del pueblo, donde se veía mucho movimiento. Los locales abiertos y gente comprando cosas para la cena de navidad. Después lo llevó a casa de su ayudante Bob Cratchit, y vio a su familia y lo felices que eran. A pesar de que eran pobres y que su hijo, el pequeño Tim, estaba enfermo. Finalmente se transportaron a la casa de su sobrino Fred, donde vio cómo gozaban y disfrutaban todos de la noche de navidad. Comiendo, riendo y jugando. Después de esto, regresó a su cuarto y se quedó profundamente dormido. La siguiente noche, esperaba al último espíritu. Era un espíritu oscuro, como una sombra, y no se le podía ver la cara. Era el espíritu de las navidades futuras, quien lo transportó a la calle, en donde la gente hablaba de alguien que se había muerto. Después lo llevó a un lugar donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había fallecido. Y también le enseñó la casa de su ayudante Bob, donde pudo ver que su hijo menor Tim había muerto debido a su enfermedad y que todos estaban muy tristes. Por último, lo llevó a ver el cadáver del hombre del que todos hablaban que había muerto. Estaba en su cama, tapado con una sábana. Y al final, el espíritu lo destapó. Era él mismo, Ebenezer Scrooge, había muerto. A Scrooge le dio mucho miedo, no lo podía creer. Estaba muy triste por el pequeño Tim, porque ya no lo iba a poder ayudar nunca. Y de repente, ¡pum! Despertó de un brinco y se dio cuenta de que todo había sido un sueño. Y que ese día era el día de navidad. Entonces, se levantó con mucha alegría. Le dijo a un muchacho que vio en la calle que fuera a comprar el pavo más grande y que lo mandara a la casa de Bob Cratchit. Salió con sus mejores galas, muy feliz, porque tenía la oportunidad de cambiar y de ser mejor persona. Y se dirigió rápidamente a casa de su sobrino. Al llegar, lo saludó y le dijo que había ido a comer y que por favor lo perdonara por todo. Y que todo iba a ser diferente a partir de ese momento. Y así, pasó con ellos la mejor navidad de todas. Comiendo, riendo y abriendo regalos. Al día siguiente, en la mañana, le dio a su ayudante Bob un aumento. Y le dijo que él se encargaría de todos los gastos del pequeño Tim. Y desde entonces, Scrooge fue un buen hombre. A quien todos respetaban y querían. Espero les haya gustado, amiguitos. Oigan, y por cierto, ¿ya hicieron su carta para Santa Claus? Espero que sí. No olviden suscribirse. Adiós.